Ok, Romanos capítulo 8 versículo 37, trataré de ser lo más específico posible, pero fíjese esta palabra es poderosa. Dios me ha hablado primeramente a mí a través del libro de Romanos capítulo 8 versículo 37 y es una palabra muy conocida, pero tiene mucho que ver con lo que se está viniendo a casa de milagros. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 37 dice lo siguiente, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, vamos de nuevo, sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor yo te doy gracias por esta palabra que tú has depositado en mi vida en esta semana y me has inquietado en el espíritu para poder yo Señor soltar este mensaje a tu iglesia, que esto que tú has puesto en mi vida, pues tú me has ministrado primeramente a mí, pueda ser de bendición a mis hermanos Señor, que en esta mañana ellos puedan salir nutridos en el espíritu papá. Revélanos los secretos ocultos en tu palabra, háblanos Espíritu Santo, háblanos a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús, amén y amén. Esta palabra la leí esta semana y lo que me llamaba la atención es el término que utiliza, porque dice más que vencedor. Pero diga conmigo más que vencedor. Entonces yo me preguntaba, ¿existe algo más que ser vencedor? Porque se supone que el límite de todo lo que esta sociedad nos impone es el ganador. ¿No? ¿Cuándo un equipo se consagra campeón? Cuando llega la final y gana esa final. Pareciera que ese sería el tope a lo cual todos de alguna manera aspiramos, es decir, lograr metas en las cuales uno se considere un ganador. Pero acá no habla de un ganador, acá habla de un más que vencedor, es decir, alguien que está por encima de lo que consideramos vencedor. Y esta semana yo meditaba en eso, porque yo decía, ¿cómo es posible? ¿Existe el más que vencedor? ¿O qué quiere decir Dios cuando nos habla a nosotros de ser más que vencedor? Porque yo creía que solamente esto se terminaba cuando yo me consideraba un vencedor. ¿Me van entendiendo? El término vencedor se aplica a alguien que gana o que vence, significa que cuando usted gana o usted vence en alguna área es un vencedor. Diga conmigo, yo soy un vencedor. Pero en este texto podemos observar que hay dos naturalezas, habla de, podemos ver, el vencedor, que habla de nuestra condición humana, de las cosas que humanamente nosotros alcanzamos, pero también habla del más que vencedor, que hace diferencia a una naturaleza que no proviene de nosotros, que proviene de Dios. Por eso dice, el más que vencedor. O sea, vos sos vencedor, yo soy vencedor. Naturaleza humana, somos vencedores. Experimentamos victorias, claro que sí, y ahora yo se lo voy a decir para que usted se dé cuenta en dónde. Pero acá habla de ser más que vencedor. Es decir, un paso por encima de lo que yo considero que es ser un vencedor. Fíjese, cuando usted se esfuerza para obtener un trabajo y lo logra, usted es un... Diga conmigo, yo soy un vencedor. Cuando te esforzás para tener un título, estudiás, quemás esas pestañas, te quedás noches enteras despierto, después de cuatro años, de cinco, seis años, lográs ese título, ¿qué sos? Sos un vencedor. Cuando estás buscando a esa chica que querés alcanzar y lograr, enamorarle y la lográs, ¿te sentís qué? Un vencedor, papá, yo soy un vencedor. Y mucho, ni menos que hablar que cuando te casás, ¿verdad? El gesto que hice yo cuando salí del altar fue... Ese gesto, ¿qué significa? Lo logré. ¿Qué me sentí yo ahí? Soy un vencedor. ¿Sí o no? Significa que usted en diferentes áreas experimenta lo que es ser un vencedor. Usted experimenta, cada uno de nosotros experimenta, experimentamos eso, soy un vencedor. ¿Me van entendiendo? Cada uno cuando vos lográs, ejemplo, proveer a tu casa como esposo, está siendo un vencedor. Yo estoy cumpliendo, yo me siento un vencedor. Cuando por ahí hablas con tu hijo y lográs cumplir ese rol de padre, de poder orientarlo, de poder contenerlo, vos te sentís un vencedor porque estás logrando eso. ¿Sí o no? Cuando salís a trabajar y no tenés ganas porque a la mañana veo que en invierno no te da ganas. Pero vos sabés que tenés que hacerlo porque tenés que traer la provisión para los tuyos. Cuando lográs ese objetivo vos sos un vencedor, estás sintiendo eso. Te sentís que lograste eso. Pero la palabra habla de ser más que vencedor. Nos lleva a un nivel por encima de lo que nosotros consideramos que es ser un vencedor. Es decir que vencedor todo lo hacemos y lo experimentamos en diferentes niveles. Pero dice, somos más que vencedor. Si de alguna manera experimentamos lo que es ser más un vencedor a diario, ¿por qué nos habla de ser más que vencedor? Si yo de alguna manera soy un vencedor. Mi hermano que dio su testimonio que pudo dejar el cigarrillo, logró vencer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Él puede decir, yo soy un vencedor porque antes fumaba y ahora ya no fuma. Los que antes por ahí se alcoholizaban y experimentaban eso y ahora ya no dependen de eso, de alguna manera han experimentado eso. Soy más que vencedor. Ahora analicemos este versículo. Más que vencedor, dice, por medio de aquel que nos amó. Escuche, dice, soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién yo recibo esta promesa de ser más que vencedor? Diga conmigo, de aquel que me amó. Juan 3.16 dice lo siguiente, sígame porque hoy va a ser corto como patada de chancho. Juan 3.16 dice, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Escuche, ¿quién nos amó? Dios. Dice, por tanto amó Dios al mundo. ¿Quién me amó? Dios. Pero la palabra dice que yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. ¿Me van entendiendo? ¿Sí o no? Lo voy a ejemplificar. Vengan las dos. Rápido. Rápido, rápido que hoy... Se me enfrían los canelones, hermano. Ayer hice unos canelones poderosos. ¿Honré a mi esposa con canelones? ¿Qué tiene? No, bueno. Tampoco me pida para tanto. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Es un... Para que usted sepa. Fíjese. Dice... Ahí, ahí, mi hermana. Usted allá. Dice lo siguiente. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Dios. Pero ¿por medio de quién yo soy vencedor? Dice Juan 3.16. Por tanto, Dios ejemplifica, la representa. Amó al mundo que dio a quién? A su Hijo. Significa entonces que Jesús representa ese término por medio. Significa que usted es más que vencedor por medio de quién? Por medio de Cristo. Siéntense en chica. Gracias. O sea que la clave de poder entender esta palabra está en Jesús. Entonces, en Jesús nosotros podemos experimentar un nivel superior al vencedor. Usted es vencedor, yo soy vencedor. Pero solamente por medio de Jesús yo puedo experimentar un nivel que nos lleve por encima de lo normal. Ser un más que vencedor. Eso fue lo que toda esta semana Dios habló a mi corazón y me inquietó. Y yo traté de entender los secretos que la palabra Dios tiene ocultos. Ahora, escuche. Dice que solamente en Él podemos experimentar un nivel superior. Ahora, ¿qué nos ofrece Jesús para ser más que vencedor? Porque eso es lo que yo traté de entender. ¿Qué es lo que me ofrece Jesús para que yo pueda ser más que vencedor? Acompáñenme rápido a Mateos 16.24. Y yo sé que muchos de los jóvenes que me están ayudando, que están frente a grupos, van a poder entender cuál es su labor y por qué es tan importante su labor. Y por qué Dios nos habla a través de esta palabra. No me quiero equivocar. Escuche. ¿Qué nos ofrece Jesús para ser más que vencedor? 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Escuche. ¿Qué nos ofrece Jesús para ser más que vencedor? ¿Me ofrece olvidarme de mi voluntad? ¿Me ofrece cargar su cruz? Jesús me ofrece hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer, no lo que nosotros queremos hacer. ¿Me va entendiendo? ¿Qué me dice? Si yo quiero ganar en este reino, tengo que perder primero. ¿Me va entendiendo? ¿Qué dice el mundo? Si vos querés ganar, tenés que esforzarte, tenés que afanarte, tenés que preocuparte, tenés que todos los días ahí preocupado, preocupado porque diga sí o no. ¿El hecho de tener todas nuestras experiencias como vencedores no genera afán y preocupación en la vida del hombre? Sí. Porque yo no le voy a decir que cuando yo estudié, estudiaba contento. Estudiaba con preocupación. Estudiaba con desesperación porque tenía que aprobar. Porque para el mundo, para que vos puedas ser un vencedor, tenés que hacer eso. Pero Dios, Jesús está diciendo acá todo lo contrario. Vos querés ser más que vencedor, tenés que aprender a perder para poder ganar. ¿Qué está queriendo decir, pastor? Yo no sé si usted ha entendido esto, pero en el reino de los cielos pareciera que todo es al revés. En este camino en el cual usted y yo nos estamos formando, pareciera que todo es al revés. Quienes estamos sirviendo y servimos y trabajamos con personas, dice Dios, a través de Jesús, vos querés ganar, tenés que aprender a perder. ¿Qué pierdo? Tiempo de comodidad. Porque yo estaba durmiendo, pero un mensaje entró y cuando abrí ese mensaje había un joven que me necesitaba. En el mundo eso sería pérdida de tiempo. Pero en Dios eso es ganancia. ¿Pierdo mi comodidad? Los que venimos los días sábados, perdemos una hora de tu vida. Porque en esa hora quizás puedas hacer muchas cosas, pero en Dios no perdés, ganás. Jesús está siendo más que vencedor. Ustedes que hoy han venido acá, que podrían estar en su casa, que podrían estar disfrutando de su familia un asado, ustedes han decidido negarse a ese tiempo. Por eso, el que no se niega a sí mismo no puede ganar en esto. Ustedes han decidido negarse para poder compartir un tiempo de armonía, de coinonía, de venir a honrar a nuestro Dios. Usted es un más que vencedor. ¿Por medio de quién? Por medio de la enseñanza que Jesús nos dejó. Por eso Él dice en esta palabra, fíjese lo que dice Jesús. ¿Vos querés ser mi discípulo? Sí. Bueno, si vos querés ser mi discípulo, tenés que negarte a ti mismo. Tenés que negarte a ti mismo. Tenés que tomar tu cruz. ¿Qué significa tomar tu cruz? Es decidir estar en este camino todos los días de tu vida. Muchas veces nosotros, humanamente, no lo queremos hacer. Pero puede más el deber que el querer. Así tiene que ser en el cristiano. El que ha entendido que no caminamos por emociones, sino que caminamos por convicciones. La carne se cansa, mi hermano. Sí, claro que sí. ¿O no? ¿O a su carne le gusta venir a orar a la mañana? No. La carne quiere seguir durmiendo en el velmo, tapado con la sábana calentita, la almohada ahí. Y vos te levantás, puse otra vez. La carne. Pero tu espíritu tiene que hacer eso. Es tu espíritu el que necesita esto. ¿Me va entendiendo? Y es poderoso porque en este reino al cual usted pertenece, solamente usted va a ganar si aprende a perder. Qué loco. Es re loco porque yo decía, ¿cómo es esto, señor? Claro que sí. ¿Y por qué sucede esto? Fíjese lo que dice Hebreo 11, 13. No lo busqué. Dice que nosotros somos peregrinos. No pertenecemos a este mundo. Por eso es que usted no puede estar atado al afán de este mundo. No estoy diciendo que no trabaje, que no estoy diciendo eso. Pero tu vida no se puede, tu vida no puede estar solamente sujeta a eso. Porque Dios te llamó a algo más que a eso. O sea, tu vida no tiene que estar definida solamente a experimentar logros personales. Porque Jesús te está diciendo, ¿vos querés ser más que vencedor? Sí, bueno, yo te voy a enseñar. Pero para poder aprender a ser más que vencedor, vas a tener que aprender a perder en este camino. Porque solamente perdiendo vas a ganar. ¿Pero cómo? Yo he aprendido que solamente para ganar tengo que ganar. Bueno, acá para ganar tenés que perder. Es el reino del revés. Escuchen. Para ser un vencedor en este mundo, haz lo que todos hacen. Pero si tú quieres ser un más que vencedor, en este camino te va a esperar, escuchen, tribulación, angustia, persecución, burlas, críticas, incomprensión. ¿Cuántos a ustedes se le han burlado por decir que son cristianos? ¿Cuántos de sus familiares no lo han entendido porque ustedes han dicho, yo voy a ir a la iglesia un domingo, pero vos estás loco, sos un fanático? Ahí te lavan la cabeza, vos no entendés que estás perdiendo tu tiempo. Para el mundo es pérdida, para nosotros es ganancia. Porque lo dice Jesús, vos querés ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Y vas a experimentar lo que es ser un más que vencedor. ¿Sí o no? Hay luchas, hay angustias, hay situaciones, a veces el enemigo te golpea con todo. Y aún en medio de esa tribulación uno sigue, sigue en este camino. No retrocede, sino que avanza. Uno está entendiendo que eso es ser un más que vencedor. Los jóvenes que están trabajando con jóvenes, que invierten tiempo de su tiempo para servir a otros jóvenes. Chicos, ustedes están siendo más que vencedores. ¿Han experimentado esta semana eso? Claro que sí. Porque loco sería que vos a las dos, tres, o que en algún momento en donde vos tendrías que por ahí haberle dedicado ese tiempo a tu descanso, pero te estás negando a eso, para bendecir a otros. Muchas veces yo le expliqué que durante este tiempo yo entendí que este camino se trata de servicio, no de otra cosa. Se trata de servir a los demás. Al frente de los jóvenes todo cambió cuando yo entendí que ellos no necesitaban a alguien que se floree con un título, sino necesitaba a alguien que se dé por ellos. Tendré mis equivocaciones, pero lo he entendido y entendí que eso es este camino. Preguntarte qué necesitás, ver en qué te puedo ayudar. A la hora que me manda el mensaje, a veces mi esposa se enoja, ¿verdad? Porque nosotros los días lunes lo hemos determinado para un día de descanso. Pero a veces no puedo, es más fuerte que yo. Tengo que saber cómo ando. Semana de éxito. Chicos, estoy para servir en lo que ustedes necesiten, saben que ustedes pueden contar conmigo. Eso es ser más que vencedor. Eso es salir de tu rutina diaria. Eso es salir de tus preocupaciones para empezar a fluir en otro nivel. Pues Jesús dice eso cuando me hablaba esta semana de decir, más que vencedor, más que vencedor. Viene ese tiempo en el cual ustedes van a tener que entender que este camino se trata de servicio. Se trata de darse por el otro. Se trata de poder ayudar a aquel otro. Mire, fíjese, se trata de que yo pueda ayudar a que él pueda lograr. Y en consecuencia Dios hará conmigo lo que tenga que hacer. Por eso es el reino del revés. Es, ¿cómo vos me estás diciendo que yo tengo que ayudar a que él crezca? Sí. Eso es así. Y a mí, ¿quién se preocupa? Dios. ¿Me van a entender? Porque si usted solamente viene a la iglesia creyendo que esto es venir nada más y no darse por nadie, pues ustedes no están entendiendo el mensaje de Cristo. De lo que dice el libro de Romanos de ser más que vencedor. Por eso dice que este camino nos espera angustia, persecución, peligros, violencia, críticas, incomprensión, burlas de tus compañeros. Hay gente que se te ríe, hay gente que te gasta en el trabajo, eh, vos, aleluya, va y te roban toda la plata. Y uno, aunque a pesar de que uno vive ese tipo de situaciones, uno no retrocede, sino que avanza. Todo lo contrario a lo que el mundo ofrece, acá tenemos que aprender a perder para ganar. La vida de un cristiano no puede resumirse a la comida y bebida. Eso lo dice Romanos 14, 17. Léalo. Romanos 14, 17 dice que nuestra vida no se puede resumir solamente a comer y beber. Nosotros nunca nos vamos a convertir, entiéndalo, nunca nos vamos a convertir en ganadores para esta sociedad. Porque para ellos esto que nosotros hacemos es locura. ¿Sí o no? Para la sociedad esto que hacemos nosotros es locura, es pérdida de tiempo. Escuche, ¿qué promueve la sociedad? El individualismo. ¿Qué promueve la sociedad? Que cada uno se preocupe en lo suyo. Puede haber una persona con necesidad y la persona pasa y ni se preocupa en esa persona. ¿Sí o no? Puede haber alguien llorando en un banco y nadie es capaz de acercarse y decir, che, te pasa algo, te puedo ayudar. No, porque esta sociedad promueve eso, individualismo, egoísmo, todo lo tuyo, todo lo tuyo. Esto es lo que promueve esta sociedad. Pero Cristo promueve todo lo contrario. Cristo nos enseñó a amar, a servir, a darse por el otro. Por eso quienes en alguna manera se están preparando para trabajar en alguna área, no es el título lo que te hace, es tu capacidad de servicio. El darse sin esperar nada a cambio. Porque cuando usted haga eso y experimente, usted va a experimentar algo que yo he experimentado, que es el agradecimiento de aquellos por quienes usted se ha dado. No hay mejor cosa que eso. Que alguien venga y te diga, che, gracias porque realmente te has preocupado en mi vida, me has ayudado. Nadie lo hizo, pero vos sí, en una oración, en un clamor, en una palabra, en un aliento, gracias porque realmente lo valoro. ¿Cómo se siente uno? Gracias Señor, porque el tiempo que invertí es tiempo de recompensa. Ahora, vamos cerrando, por eso dije que iba a ser corto. Para ir cerrando esta parte. Acompáñenme al libro de Primera de Corintios. Capítulo 4 Del 9 al 13 Dice el 9 Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los etniciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para ángeles como para los hombres. Escuchen. Por causa de Cristo. Nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes. Escuchen. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento hemos pasado hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos donde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, ¿qué hacemos? Bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice la palabra? Los tratamos con gentileza, dice mi versión. Diga conmigo el reino del revés. Porque en el mundo, el que te golpea, le rompe el ojo, hermano, ¿sí o no? Los varones, en la primaria, el que te tocaba la oreja así, te mojaba la oreja. Si vos no salías a la salida y no salvabas tu honor, de por vida ibas a ser el que arrugó, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya no más hoy, ustedes vean los jóvenes que, yo a veces me río, porque estoy en el aula y, ya porque el otro lo miró así, ¿qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Te la bancaba? Ya por la mirada nomás que lo miró así, ya se quiere agarrar piña. ¿Sí o no? Porque eso es lo que promueve el espíritu de este tiempo, de este mundo. Es el ojo por ojo. Pero fíjese lo que dice la palabra. Es todo lo contrario, pareciéramos que estamos en el reino del revés. Acá dice todo lo contrario, se dice, si te maldicen, bendícelo. Si te persiguen, sopórtalo. Si te calumnian, trátalo con gentileza. Y escuche, fíjese cómo este mundo nos considera, nos considera la escoria de la tierra, la basura. Fíjese lo que dice esta parte. La basura del mundo, así hasta el día de hoy, lo que este mundo menosprecia, Dios lo tiene en gran estima. Pero eso es lo que tiene que fluir en nosotros. Si usted quiere ser un más que vencedor, pastor, yo quisiera ser más que vencedor. Bueno, salga de ese nivel, en donde usted solamente es un vencedor. Usted quiere aprender a ser un más que vencedor. Dice la palabra de Dios que para poder ser discípulo de Él, yo tengo que aprender a negarme a mí mismo. Tengo que aprender a tomar mi cruz todos los días. Tengo que aprender a ser eso en este camino. Dígame usted si el liderazgo de Jesús no es un liderazgo de servicio. Él dijo, el que quiera ser primero, tiene que aprender a ser último. El que crea que yo vine a ser servido, está equivocado. Yo vine a servir. Y le dijo, Pedro, déjame, te voy a lavar los pies. No, déjame lavarte los pies. No, señor, es imposible. Si no te lavo, no entras al cielo. Bañame, toma el jabón y la esponja. ¿Por qué entonces Él, como nuestro mentor, como nuestro líder, de alguna manera, quien dejó ese tipo de enseñanza porque usted es cristiano, porque es seguidor de Cristo? Pues este tipo de cosas se tienen que manifestar en su vida. Por eso yo le hablo de que viene un tiempo en donde usted va a tener que aprender a servir. Lo que hacemos, no lo hacemos para obtener reitos personales. Yo lo he entendido eso. Yo no estoy acá para tener un reto personal, no me interesa. Yo podría estar haciendo mi labor y quizás en este momento tendría que estar descansando. Pero he entendido que hay personas que necesitan. Hay personas que te necesitan a vos, me necesitan a mí. Hay personas que necesitan a cada uno de nosotros. Y como lo sé, porque cuando esa persona a quien yo he servido en ese tiempo, la persona me dice, gracias, porque la verdad que te necesitaba. Necesitaba que alguien me ayude. La verdad que no sabía qué hacer de mi vida. Por eso la palabra dice de ser más que vencedor. Mire, mientras más perdamos en el mundo, somos más que vencedores. ¿Me va entendiendo? Mientras más usted pierda en este mundo, usted es más que vencedor. ¿En qué pierda en este mundo? No estoy diciendo que pierda financieramente, estoy diciendo que pierda en descanso, que pierda en tiempo de oración. Porque cuando vos estás orando, estás invirtiendo tiempo de tu tiempo, ¿sí o no? Vos podrías estar durmiendo, venir de un día cansado, decir hoy hay estudio, pero vos venís, estás supuestamente perdiendo tiempo para el mundo, pero en el reino vos lo estás ganando. ¿Sí o no? Cuando vas a visitar a alguien, a llevarle la palabra, para el mundo es así, pero vos estás loco, ese tiempo que vos podrías estar invirtiéndolo, para el mundo vos lo estás perdiendo, pero para Dios vos lo estás ganando. Porque para lo que el mundo es pérdida, para Dios es ganancia. ¿Me van entendiendo esto que nosotros estamos haciendo acá? Esto que usted hace, entienda que tiene que ver con un beneficio para usted. Usted se niega a usted mismo cuando el cuerpo le pide el descanso, pero usted dice, no, hoy voy a tener mi tiempo de oración, lo necesito. Para quienes estamos trabajando con gente, entienda que ese es el rol. Yo quiero que ustedes lo entiendan como uno lo ha experimentado, cuando hay un joven que te necesita y vos decís, loco, esto no arranca más, pareciera que hay que darle vitrola, ni con una patada espiritual arranca, pero vos qué haces, invertís tiempo de oración, vos qué haces, le das una palabra, vos qué haces, lo acompaña, vos qué estás haciendo, qué estás haciendo, estás perdiendo quizás para este mundo, pero estás ganando en el reino. Te estás convirtiendo en más que vencedor cuando esa persona, ¡guau!, lo logra, vos decís, qué bueno, ¿no? Pero detrás de esta persona hubo alguien que trabajó primero, hubo alguien que perdió primero. ¿Qué perdió? Paciencia, perdió, perdió de todo. Pero hoy ve el fruto. Por eso que yo les animo a los chicos que están trabajando, que yo sé que ellos invierten tiempo de su tiempo, que por ahí están rumbo al trabajo, están rumbo a la facultad, están rumbo a algo y siempre hay algo ahí y estamos escribiendo, y estamos preguntando, y estamos orando, y estamos pensando en ellos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos siendo más que vencedor. Mirá que está tu lado, decirle, no te equivoques, yo no soy vencedor. Yo soy más que vencedor. Entonces, escucha, si, mirá, si vos no lo ves de esa perspectiva, nunca vas a entender lo que Dios quiere hacer con tu vida. Escuchen, si ustedes no lo ven de esa perspectiva, esto es pérdida de tiempo. Si ustedes no lo ven de esa perspectiva de que Dios nos llamó a través de su Hijo para hacer nosotros lo que Él hizo, de servir, no vas a entender qué estás haciendo acá. Cuando usted intercede por los otros, usted está sirviendo. Está haciendo eso. Si vos no lo ves de esa perspectiva, entonces no vas a entender qué sentido tiene esto de venir acá. Esto cobra sentido cuando vos decís, ahora entiendo que yo tengo que darme por los otros. Y si Dios está encomendado para quien ya estamos trabajando con grupos a cargo, Dios está encomendado, la vida de esas personas es una tremenda responsabilidad, es una honra. El que tú puedas perder tiempo de tu tiempo para el mundo, pero para Dios, es ganancia, es inversión. Pero podría estar haciendo otra cosa, claro que sí, pero no lo estoy haciendo. Estoy haciendo lo mejor que puedo hacer. ¿Sí o no? Lo mejor que puedo hacer. Diga conmigo lo mejor que puedo hacer. La realidad de nuestras victorias se encuentran en nuestras pruebas, en mi sujeción, en mi dependencia, en mi humillación, en mi obediencia. Es solo por medio del Espíritu Santo en nosotros que Cristo es revelado cada día. Y allí nuestra victoria se convierte, como dice esta palabra, que en esto somos más que vencedores. En esto somos más que vencedores. Yo he experimentado esto y yo quiero que usted como iglesia también lo experimente. No se conforme con ser un vencedor. Pase al siguiente nivel, sea un más que vencedor. Sea un más que vencedor. Diga, yo quiero ser un más que vencedor. Por eso yo le estoy hablando de que viene un tiempo, y entiéndame en el Espíritu, viene un tiempo de crecimiento. Pero no podemos crecer a menos que haya gente que no esté dispuesta a perder. ¿Qué? Tiempo de su tiempo. Porque vos estás cómoda y sentado. Pero ¿y qué hay si yo digo, hay cuatro o cinco personas que van a estar a cargo tuyo? Y vos vas a tener que encargarte de seguirlos, de acompañarlos, de orar por ellos, de velar, de visitarlos. Y vos vas a decir, no, pastor, pasa que no tengo tiempo. ¿Sí o no? ¿Me va entendiendo? Pero lo que la palabra nos habla es que tenemos que ser más que vencedores. Es decir, ¿estar dispuesto a qué? A lo que el mundo llama pérdida para nosotros es ganancia. Sí, pastor, yo voy a ser parte de este crecimiento. Y cuando se me necesite, acá voy a estar. Cuente conmigo. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que visitar? Bueno, a visitar, hermano. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que predicar? A predicar, mi hermano. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que salir a caminar en las cuadras? Hay que hacer eso. Mire, ayer nosotros vimos una de las jóvenes que compartió, que es la hija de mi hermana Vanessa. Y así yo venía con mi esposa y ella me hizo recordar cuando en verano fuimos a visitar, cuando ustedes recién estaban llegando, ¿se acuerdan, verdad? En un, me acuerdo ese día, un calor, calor, hermano, pero tremendo. Yo quedé hecho una tostada. Caminando por el barrio. Hoy vemos el resultado de eso. ¿Sí o no? Hoy vemos ese resultado. Porque claramente vos podrías estar en tu habitación con aire acondicionado un sábado a la mañana, viendo una película, tranqui, ¿no? Como dicen los chicos, hoy está lloviendo, está para ver películas. Pero no hicimos eso. ¿Qué hicimos? Fuimos a visitar. Fuimos a dar algo que Dios nos dio. Y hoy vemos ese resultado manifestado en este lugar. Pero, escuchen, sin sacrificio previo, sin habernos negado a nosotros mismos, no pudimos haber visto este resultado. Por eso Cristo dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Tienes que aprender a negarte a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. ¿Estás dispuesto a eso? Y, sí, bueno, entonces vas a ver resultados gloriosos. Que eso es lo que recompensa cuando uno ve a una persona que habla y habla desde el corazón y vos decís, ¡Wow! Yo nunca pensé que esta persona iba a hacer eso. Porque nunca lo pensé. Nunca, nunca lo pensé, hermano. Por eso yo decía, la fe engendra hijos espirituales. Oramos en fe, oramos por gente que no vemos, pero creemos que van a estar acá. ¿Dónde fue gestado? En el mundo espiritual. Yo no lo veo, pero yo sé que esas personas van a estar acá. Entonces usted tiene que sentirse parte de este tiempo en donde estamos, la iglesia está encinta. Tóquese la panza y diga, padre. ¡Ay! Los varones no se toquen. Tóquense en el estómago. ¿Usted quiere dar hijos espirituales? Bueno, ponga su mano ahí espiritualmente. Señor, yo bendigo a los hijos espirituales que vendrán. Bendice este vientre espiritual. Algunos ya tienen la panza de embarazado, ¿verdad? Pero tranquilos. Porque si... ¡Créalo! ¡Créalo! Mire, hay jóvenes que llegan que yo nunca los vi. Pero ellos fueron gestados en el mundo espiritual. Porque yo reclamé a esos jóvenes. Ahora, ¿Dios te va a enviar algo que vos no estés dispuesto a cuidar? ¿Qué cree usted? No. Por eso yo quiero que entienda hacia dónde los quiero llevar. Dios no nos va a dar gente a menos que nosotros estemos dispuestos a qué? A cuidar a esa gente. Por eso es que les estoy hablando de decir, sé más que un vencedor. No seas un vencedor. Sé capaz de ser más que vencedor. Dios lo que necesita es un corazón dispuesto. Sé capaz de decir, sí, señor. Yo sé que ese tiempo de crecimiento vendrá. Y yo seré el encargado de qué? De cuidar a esa persona. Yo voy a ser el encargado. Sí, sí. Yo voy a ser el encargado. Yo voy a ser el encargado de ver a esas personas en su crecimiento. Yo voy a ser el encargado de, voy a ser capaz de negarme a mí mismo. Yo sé que los chicos que están trabajando experimentan lo que nosotros estamos experimentando, ¿verdad? ¿Sí o no? Que vos decís este, pareciera que, ay, pareciera que, ay. Que si vos lo ves con los ojos carnales, vos le querés arrancar los pelos. Pero el trabajo está hecho con esa intención porque yo quiero que ellos aprendan a verlo en el espíritu. Espíritu. Escuchen, en el espíritu usted ve a la persona transformada. Es el resultado de nuestra fe. ¿Me van entendiendo? Me explico. Cuando yo trabajo con alguien, es el resultado de lo que yo soy capaz de ver, no en la persona física, sino en el espíritu. Por eso dice que Samuel fue a David a buscar rey. Pero él vio con qué, con los ojos naturales. Mas Dios le enseñó a ver con los ojos del espíritu. Él dijo, yo no veo lo que vos ves. ¿Qué vemos? Una persona llena de limitación. Yo no estoy viendo eso. Yo estoy viendo un siervo de Dios. Por eso yo le estoy diciendo, ore por su vecino. Pero es que yo no lo veo, mi vecino, jamás. Escucha Chamamé, es devoto a Gauchito Gil. No lo veas con los ojos naturales. Velos con los ojos de la fe. Señor, yo lo estoy viendo sentado en primera fila, papá. Yo sé que esa persona estará acá. Ahora, Dios no te va a dar esa persona a menos que estés dispuesta a qué? A ser más que vencedora. A negarte a ti mismo. Que cuando esa persona venga, vos estés dispuesta a qué? Acompañarlos en este periodo de crecimiento. ¿Qué es lo que estamos viendo? La gente que estamos en consolidación. ¿Es eso? ¿Qué es consolidar? ¿Qué es? Es el resultado de qué? Del cuidado que se le hace al nuevo en su proceso de crecimiento hasta que se afirma. Con eco todavía. Esa persona se afirmó, pero se afirmó y creció porque hubo alguien que estuvo dispuesto a qué? A cuidarlo, a protegerlo en este camino, a orar por él, a animarlo. Dale, no bajes los brazos, tenés que lograrlo. Y ahora vemos el producto terminado, ¿sí o no? Pero hubo alguien que hizo eso. ¿Y eso qué es? Si no negarse a sí mismo y servicio puro. ¿Sí o no? ¿No es eso acaso? ¿No es eso? Porque cuando usted dice, che, qué tremendo el pastor Guido, qué palabra, ¿verdad? Pero detrás de este hombre hubo alguien que hizo este trabajo. La gente lo que hace, por eso dicen los apóstoles, para nosotros lo último. Porque ellos ven el resultado, pero no ven a quien hizo el trabajo. ¿Sí o no? Aunque eso no importa, porque en el reino siempre hay recompensa. Pero usted hoy ve a alguien acá, pero detrás de esta persona hubo alguien que trabajó primeramente. Hoy usted disfruta de esto, pero de este trabajo hubo alguien que se tuvo que encargar. Y así tiene que pasar con nosotros. Usted no es solamente para venir a la iglesia a ocupar un lugar. Este tiempo que viene es un tiempo en donde necesitamos de cada uno de ustedes. En donde usted va a ser útil en Dios. Si usted no está dispuesto a eso, entonces, ¿cómo crees vos que Dios te va a dar algo que Él sabe que no lo vas a cuidar? Porque yo solo no puedo hacerlo. Es imposible. ¿Cuántos quieren que este lugar esté lleno? Pero ¿cuántos están dispuestos realmente a consolidar y a cuidar a esa gente que va a venir? Porque ahí es donde verdaderamente la Palabra te confronta. ¿Vos querés ser mi discípulo? Sí, Señor. ¿Querés ser más que vencedor? Sí, Señor. Tenés que estar dispuesto a negarte a ti mismo. Ah, bueno, no, pero eso... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Porque eso significa... Claro, cargar con un peso espiritual ¿Me va entendiendo? Entonces yo le animo Iglesia Ore por nosotros Ore por mi vida y la vida de mi esposa Que como le digo Hay cosas que no entiendo Que yo le digo Espíritu Santo no sé Y verdad se lo digo Pero yo sé que Tú nos estás enseñando algo Y tú nos estás llevando hacia un lugar Que tú nos quieres llevar Hay cosas que no entiendo Porque todos no nacemos sabiendo Pero que yo anhelo el crecimiento Lo anhelo y lo siento en mi corazón ¿Me va entendiendo? Y necesitamos por eso este tiempo de preparación Porque necesitamos que toda la Iglesia Sienta lo que estamos sintiendo nosotros Ese peso que hoy hablaba el evangelista Michel Ese peso de poder ayudar a otros Esto no se trata de vos lograr tus objetivos Esto se trata de ayudar a que el otro logre sus objetivos En la medida que tú ayudas al otro Dios te va a recompensar a ti Dios te va a recompensar a ti En la medida que vos estés dispuesto a darte por el otro Amén Oren por nosotros Quienes son de otras Otros lugares Oren por nosotros La gente de Derqui Ore por nosotros Señor bendice al Pastor Guido Padre nosotros declaramos Y sabemos que en este lugar En nuestra tierra Se va a abrir Un anexo Casa de milagro Ore Porque lo que Dios ha depositado En nuestro corazón Es mucho más amplio Que nuestros pensamientos Y yo sé que Dios nos va a llevar Más allá de lo que mis ojos ven Pero si eso acontece Tiene que haber gente preparada para ese tiempo ¿Me van entendiendo? Porque usted está reclamando algo Pero ese trabajo no lo voy a hacer yo Lo va a hacer usted Ahora quédese tranquilo Porque nosotros lo que vamos a hacer es prepararlo Y por eso doy gracias a Dios Que en este tiempo en el cual Se nos ha encomendado A nivel ministerial Estamos llevando adelante todo ese proceso Y esta semana yo decía Señor Porque El día sábado tuvimos El estudio de diáconos El día martes tuve que suspender Disipulado porque realmente estaba Agotadísimo y sin voz Y yo decía Señor Lo que estoy sintiendo ahora No lo he sentido antes Lo que tú estás poniendo ahora Este peso Es algo que no lo tenía antes Y tú nos escogiste Para este tiempo De poder llevar a la iglesia A una organización Imagínese Nosotros queremos Que hayan áreas Departamentos Que estén las reuniones De damas Reuniones de matrimonios Reuniones de niños Reuniones de jóvenes Que haya consejería Que esté el cuerpo diaconado Que se haga visitas El cuerpo de maestro Que la iglesia pueda crecer Y usted pueda ser parte De este crecimiento Pero si usted No está dispuesto A invertir tiempo De su tiempo ¿Cómo pretende entonces crecer? Si usted está solamente Conforme con el hecho de venir ¿Cómo cree que vamos a crecer? Dios necesita De cada uno de ustedes Dios esta mañana Te está diciendo No sea solamente un vencedor Sea un más que vencedor Escuchen Porque a través de tu vida Muchas vidas pueden ser bendecidas Porque a través de tu vida Muchas vidas pueden ser bendecidas Por eso la palabra de Dios Jesús dijo Ustedes harán cosas mayores De las que yo hice Él no se limitó Él no tiene problemas Con problemas de ego Él dijo Vos vas a ser mejor Vas a ser más cosas De las que yo hice Cuando nosotros arrancamos Trabajando al frente De los jóvenes No entendíamos mucho Ese trabajo Pero Dios nos fue revelando Dios nos fue revelando Y hoy podemos decir Que hemos bendecido a muchísimos Hay jóvenes que no están acá Hay una joven A cual yo cuando ella llegó No había terminado Sus estudios Y comenzamos a impartir Una visión Una palabra Comenzamos a decir Dios nos llamó Para marcar la diferencia Dios va a hacer grandes cosas Con tu vida Termina tus estudios Pedile a Dios Que Dios te va a mostrar Que es lo que tenés que hacer Situaciones de la vida Bueno Por situaciones personales No pudo seguir Pero el otro día Publicó Doy gracias a Dios Porque estoy En primer año de abogacía Y me puso Esto es Gracias a esa palabra Que usted soltó Sobre mi vida Significa que Activamos algo En la vida de esa persona Hoy quizás No puedo tener La posibilidad De tener acá Pero yo sé que Esa semilla Está allá Esa persona Está cumpliendo Ese sueño Porque alguien Alguien Salió de su comodidad Me explico Alguien salió De su comodidad Y soltó Una palabra Que generó Algo En esa persona Por eso esta semana Puse Somos solamente Instrumentos En la mano de Dios No te creas Nada más que Nada Porque Dios Te utiliza solamente Pero que Dios Puede bendecir Vidas a través De tu vida Si No solamente A través de la mía Dios lo puede hacer A través de tu vida Pero para eso Yo tengo que estar Dispuesto a que A negarme A mi mismo En el reino Del revés Para ganar Tengo que aprender A perder Pero a nadie Le gusta perder Todos queremos ganar Si o no Todos quieren ganar Pero en este camino Tenés que aprender A perder Va a haber gente Quizás Y a mi me pasó Que en este camino Hemos invertido Tiempo En nuestro tiempo Y recibimos Palabras de críticas Y traición Pero por eso Dice el Señor El que esté El que quiera Tomar esta cruz Tómela Y sígame Listo ¿Me van entendiendo? Y simple Entonces iglesias En esta mañana Yo quiero inquietarte En esto Que este tiempo De crecimiento Que se viene Necesitamos De cada uno De ustedes Yo veo En cada uno De ustedes Un potencial A desarrollar O sea Yo no estoy pensando En mi crecimiento Yo estoy pensando En usted también ¿Me van entendiendo? Yo no tengo problema En ese sentido Porque los chicos Saben Y me conocen Y saben Que le hemos dado Oportunidad De poder ellos crecer Es que yo necesito Que crezcan Imagínese El pastor Guido A los 80 años Al frente de los jóvenes No puede ser Eso significa Que mi trabajo Fue mal hecho Pero hay un tiempo En donde yo ya No voy a estar Con los jóvenes Pero si habrá Otra persona Que surja Y que haga El trabajo Que hicimos nosotros Que de hecho Hay jóvenes Porque lo están haciendo ¿Si o no? Están haciendo Parte de lo que Nosotros hemos hecho Le hemos enseñado A servir Y eso están haciendo Exactamente Lo que nosotros Le hemos enseñado ¿Si o no Johnny? ¿Si o no Mari? ¿Si o no Pastor Héctor? ¿Quién más? ¿Si o no Bri? Natacha Escuche Hablaba con un pastor De Ecuador Y él me decía Veo que ustedes Los conocimos En Ecuador Un hombre De allá Y él me decía Yo necesito Que tú me des Un consejo Varón ¿Cómo puedo hacer Para que Mis jóvenes Puedan crecer? Porque la verdad Que no sé Qué hacer Y yo le dije Bueno Mira lo que nosotros Hacemos acá Es Formarlos a ellos Y darles la posibilidad De que ellos puedan Hacer este trabajo Pero ¿Y desde qué edad Estás hablando vos? Me dice Y estoy hablándote De jóvenes De 18 Tengo algunos chicos Que tienen 15 años ¿Qué? No, vos estás loco ¿Cómo voy a poner Un joven de 15 años Al frente de joven? Josías tenía 8 años Cuando reinó El Espíritu Santo Estaba en Josías Y fue un rey Que con 8 años Llevó un proceso De reforma Que hizo que el pueblo Volviera su corazón A Dios Yo no te hablo De un joven De 15 años Papando moscas Yo te hablo De un joven De 15 años Lleno del fuego De Dios Yo te estoy hablando De un joven De 15 años Bajo la guía Del Espíritu ¿Me va entendiendo? Yo no te estoy hablando De un joven De 18 Yo te hablo De un joven Con un corazón Alineado Al propósito De Dios De eso Te estoy hablando No tiene que ver La edad Tiene que ver La disposición Dios nos enseña En este camino Pero si yo no te permito Si yo no te enseño Si yo no te acompaño ¿Cuándo usted va a empezar A dar frutos? En algún momento Tiene que dar frutos Mirá que está todo Lo decirle Loco Empezá a dar frutos Dale hermano Dejá sacar panza Nomás Por eso que Por eso Escuchen Por eso que Yo le digo a los chicos Ustedes tienen que Sentirse honrados Porque es una honra El servir a otros Es una responsabilidad Diga conmigo Tremenda responsabilidad Pero es una honra Es una honra Es una honra Que una persona Pueda servir a otra persona En un consejo En una palabra Quizás no en experiencia Porque para eso A veces tratamos nosotros Esos problemas Pero si que Puede haber alguien Que diga Che estoy orando Por tu vida Como estas en la semana Por eso Le damos esa posibilidad Que ellos también Experimenten Que es esto De servir a otros De no ser solamente Jóvenes que vienen A pensar en sus necesidades El producto De lo que vos Estás buscando Se va a dar Cuando tu aprendas A dar A darte Todo lo que vos Estás esperando Va a venir A eso yo me refiero Amén Póngase de pie Póngase de pie